Cámara mirando al techo Yo no sé, el techo Interesante Y los demás también enciendan su cámara A menos el hecho de encender Y que bueno, y al menos Al menos Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy El día de hoy nos toca hacer conjuntos Dos, aritmética, segundo año y secundaria Profesor Néstor Esteban Matius Benavides Listo Vamos a A continuar, estamos en la página Muy bien, porque eso es lo que siempre me paro olvidando Página 18, si Página 18 es su libro Page 18 Vamos a poner página 18 Dice, de un grupo de postulantes a universidades Se sabe que el 46% postula A la UNSA Muy bien 42% postula A la UAP 58% a la Católica El 8% Postula a las tres universidades Y el 5% no postula ninguna de estas tres universidades Si 1290 estudiantes postularon a por lo menos dos universidades ¿Cuántos postulantes hubo? ¿Cuántos postulantes hubo? Muy bien Entonces lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente Lo que hemos visto La clase pasada Hacer nuestro recuadro Eso lo vamos a mantener Muy bien Esto vendría a ser el 100% de todo ¿Si? Vamos a colocarle como porcentaje Todo Vendría a ser el 100% Eso téngalo en cuenta siempre Y ahora ya vienen los otros datos que te dan ¿No? Vamos a ver Arandamos un poquito Listo Acá tenemos todo Entonces Vamos a ver las universidades que van a postular A la UNSA A la UAP Y a la Católica Como le dicen acá La Cato ¿No? Listo El 46% postula a la UNSA Observemos 46% postula a la UNSA 42% Postula a la UAP 58% Postulan a la Católica El 8% Postula a las tres universidades Ese es el dato Más relevante que tenemos El 8% Aquí en el medio Y 5% No postula a ninguno de ellos El 5% No postula a ninguno de ellos Si 1290 estudiantes postulan A por lo menos Por lo menos Dos universidades O sea Todo esto de aquí Vendría a ser justamente Ese dato de los 1290 ¿No? ¿Cuántos postulantes hubo en total? Muy bien Entonces Tenemos que analizar Tenemos que analizar Como la vez pasada hicimos Yo no conozco Cuántos postularon aquí Aquí y acá ¿Sí? En esa parte del pescadito No conozco Yo le voy a colocar A B Y C Muy bien ¿Cuánto le falta a 8? Miramos para el círculo izquierdo ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 46? ¿Quién me dice? ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 46? 38 38% Y le voy a restar ¿Qué letras? La A y la B ¿Se acuerdan la vez pasada Que hicimos un problema parecido? Sumamos esto Igual a 46 Y acá restamos A Y B Menos A Menos B En el otro En el otro paraguas Mira Acá tenemos en el paraguas izquierdo Paraguas derecho 8 Seguimos con el 8 Seguimos con el 8 ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 42? 34 34 34 ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar A menos C Muy bien Menos A y menos C Correcto Ahora Acá hay 8 Para 58 ¿Cuánto me falta? 40 40 40 ¿Seguro? Para 58 50 50% Menos B Menos A Muy bien Y si yo sumo todas las regiones que están en el círculo Y el 5% que está afuera Me da el 100% Entonces vamos a ver ¿Qué me sale eso en porcentajes? Que es lo más interesante del problema Veamos Parte A Sumamos todo esto A ver 38% menos A menos B Más A Más 34% De menos A menos C Más B Más 8% Más C Mira todo se lo estoy sumando Más 50% Más 50% Menos B Menos C Más 5% Y eso me tiene que dar 100% Muy bien Vamos a eliminar todo lo que se puede eliminar Menos A más A Menos B Más B Más B Menos C Más C Se elimina Ya Quiero que me digan ustedes ¿Cuánto suman todos los porcentajes? 38 más 34 Más 8 Y más 50 ¿Cuánto suma todo eso? ¿Cuánto suma? Aquí me dice ¿Cuánto suman todos los porcentajes? ¿Cuánto suman todos los porcentajes? ¿Cuánto suman todos los porcentajes? 96 más ¿Todos salen 96 seguros? 130 130 A ver Sumamos acá Me sale 72 Más 8 Sí, correcto 130% Muy bien por ahí Su compañera Menos A Menos B Menos C Igual al 100% Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Todo el ABC que está restando Lo paso a sumar Me da 130 es igual al 100% Más A Más B Más C El 100 que está sumando ¿Cómo lo paso al otro lado? A restar ¿Cuánto me daría esa resta? 30 30 Muy bien Me daría el 30% Perfecto 30% sería A más B más C Entonces Ahora nos toca descifrar algo Si desciframos correctamente salió el ejercicio Me dice 1290 estudiantes postularon a por lo menos dos universidades La palabra por lo menos ¿Qué quiere decir? Que como mínimo ¿Sí? Como mínimo Postularon A ver Por lo menos A dos universidades Cuando me dicen a mí Por lo menos A dos universidades ¿Sí? Por lo menos A dos universidades ¿A qué se está refiriendo? Que puede postular A dos O Tres universidades O sea Puede postular A las dos universidades O a tres Es como mínimo ¿No? Como mínimo La palabra por lo menos Significa Mínimo Lo vamos a poner por acá Quiere decir que puede postular A dos o tres universidades Entonces ¿Qué parte voy a sombrear? Voy a sombrear Donde puede postular A dos O a tres O sea Sería Todo esto Todo eso de ahí Toda esa región de ahí Toda esa parte Que es sombreado De color naranja Vendría a ser Esta parte ¿No? Ah ya O sea Me dicen a mí ¿Qué es lo que voy a sumar? Sumaría Vamos a ponerlo A más B Más C Más 8% ¿Cuánto me sale a mí A más B más C? ¿Cuánto me sale a mí A más B más C? Acá está ¿Cuánto me sale a mí? A más B más C Observen ¿Cuánto me salió a mí? A más B más C ¿Cuánto? 30 30% 30% 30% Más 8 ¿Cuánto es? 38 38% Muy bien Ahora decimos Por lo tanto Vamos al dato numérico Profesor Ya Luego que saqué el porcentaje ¿Cómo hago el dato numérico? Así Mira Escribes 38% Lo voy a poner de color verde ¿Sí? 38% De X Que es el total ¿Sí? X es el total De alumnos El total De postulantes Va a ser igual a cuánto? A ese número O sea que cada vez que yo quiera saber Cuál es el número O cómo igualar el número A este porcentaje lo multiplico por X ¿Y me da cuánto? 1290 Muy bien 38% En fracción ¿A cuánto es igual? ¿Quién me dice? 38 Entre 100 El porcentaje Es dividir entre 100 38% de X Es igual a 1290 Ya Esta fracción de acá La voy a pasar al otro lado Pero invertida Yo me acuerdo que les expliqué eso Si quiero pasar una fracción al otro lado Tiene que pasar invertida X es igual a 1290 Multiplicado Por la misma fracción Pero invertida ¿Cuál sería la fracción invertida? 100 Entre 38 Mira La pasé al otro lado Pero invertida Vamos a simplificar Todo lo que podamos A ver Mitad y mitad Mitad de 100 50 Mitad de 38 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 38? 19 19 Muy bien 19 Ava 1 19 Ava De 1290 ¿Cuánto es? O sea Dividan 1290 Entre 19 ¿Cuánto me daría? C por 9 54 C por 1 a 6 Más 5 11 Acá me daría ¿Cuánto? 5 15 Me va a dar Un número inexacto Un aproximado Me va a dar Tal como me pone el problema Profesor Me salí Me he vuelto a unir Recién me deja utilizar el audio He estado escribiendo En el chat Imagino Ahí te voy a verlo Listo muchachos A ver Vamos a ver Un ratito Vamos a revisar El chat Ok Está bien No te preocupes Ya es auto justificación Dada Solamente veo Dos personas Con la cámara Encendida Ya 1290 No se puede Dividir A ver ¿Qué número sería Por 7 Por 8 Ya Le van a corregir El siguiente dato Ustedes Si Como ya le dije El libro Tiene un montón De errores Acá sería 1292 De acuerdo Si tienen el libro A la mano Corríjale No es 1290 Es 1292 1292 1292 1292 1292 1292 Entonces volviendo de receso Termino de explicar el ejercicio Ok profe Listo Volvemos dentro de 10 minutos Para la segunda parte Y explicar bien esta parte Con el error ya corregido ¿No? Ahí se pasa eso Muy bien Entonces Nos habíamos quedado Justamente acá Y habíamos cambiado El final Que no era 1290 Sino 1292 Según la información Que me están dando acá Entonces Vamos a cambiarle Acá 1292 Acá también 1292 Y acá también 1292 ¿Si? Recapitulando Lo que hemos hecho Fue lo siguiente Como me están diciendo Me dan los datos 46% 42% 58% Hemos encontrado Los paraguas Que están ahí De color blanco A los costados Hemos sumado todo Incluido el 5% Que se encuentra afuera Correcto Y al sumar todo esto ¿Cuánto me da como resultado? Me parece O hay O hay O es otro el resultado Me parece A ver Voy a tener que sumarlo manualmente No creo que sea Sino 30 Creo que siendo 35 Si no me equivoco A ver Voy a ver Voy a verificar Para que toda la información Quede clara ¿Si? Sumando 38 Más 34 Más 8 Más 50 Y más 5 Vamos a ver ¿Cuánto sale todo? Acá sale 12 20 25 Acá sale 11 135 Ah ya vieron No me han dicho El dato correcto Entonces quiere decir Que el 12 En 1290 Creo que si es cierto Creo Entonces acá es 135% Y no me corrigieron por ahí Profesor Acá es 35% O sea que me iban a corregir A veces pasa Ojo Me dijeron por ahí Haciendo 30 Y no era siendo 30 Haciendo 35 Si sumamos todos ellos Mira Incluido el 5% de acá Todos ellos Me va a dar siendo 35% Bien Vamos a corregirlo Entonces Acá sería 35% No hay problema Ponemos eso Solo lo corregimos Y ahora Voy a tener que sumar Ya no es 30 Más 8 Si no es 35 Más 8 ¿Cuánto es 35 Más 8? Gracias ¿Cuánto es 35 Más 8? 43 43 Ajá Sí Me voy a tener que revisar Cada resultado Que me digan A veces pasa A todos se nos pasa Pero si Yo confío en los resultados Que ustedes me dicen Y a veces Suele pasar eso 35 Más 8 ¿Cuánto es? 43 Ahora sí Acá es 43% Muy bien Entonces lo que hemos hecho Es sumar todos los porcentajes Luego pasar A sumarlos El ABC Y A más B más C Me salió 35% Como dicen Que por lo menos Dos universidades Como mínimo son dos O sea puede ser dos O tres Tengo que sumar El A más B más C Todo lo que sale en naranja Más el 8% Y me da 43% Pero como A más B más C Es 35% 35 más 8 Es 43 Ahora Vamos a borrar Esto de acá Sí Es justo y necesario Que le cambie Esa información Y ahora creo que Sí va a salir Muy bien ¿Cuánto es? 43% ¿No? 43% Convertirla en fracción Ese 43% Vendría a ser 43 Sobre 100 Ya está Muy bien 1290 Lo voy a multiplicar Por el inverso De esto 100 Sobre 43 Simplificamos 43 A ver Vamos a simplificar 1290 Entre 43 Si me debe seguir Exacto A ver ¿Qué número sería Más o menos? ¿Quién me dice? 1290 Entre 43 ¿Cuánto sale el resultado? ¿Quién me dice? 30 30 Muy bien 30 30 Por 100 ¿Cuánto es? 30 Por 100 ¿Cuánto es? ¿Qué me dice? ¿Cuánto, cuánto? 30 Por 100 30 Por 100 Muchachos ¿Cuánto es? Si se equivocan No importa 30 mil 30 mil ¿Seguros? 3 3 mil Ahora sí 3 mil ¿Cuántos postulantes Hubieron O hay Hubo en total 3 mil Postulantes Muy bien Esa sería la respuesta Recapitulo rápidamente Me dan los porcentajes A las universidades 46% A la UNSA 42% A la UAP Y a la Católica 58% Me dice que 8% Postularon a las 3 universidades 5% A ninguna Hemos sacado Hemos sacado Los paraguas Que están acá Los lados ¿No? Esos laditos Que están ahí De color blanco Los hemos sacado Después de analizar Cada uno de ellos Hemos sumado Todo lo que está Dentro de los círculos Más el 5% Y me da 100% Al operar todo eso Me da que A más B más C Es 35% Ahora Como me dicen Por lo menos Dos universidades Son dos O tres universidades Quiere decir Que toda la región Naranja Vendría a ser Justamente ello O sea A más B más C Más 8% Me da 43% Pero A más B más C Es 35% 35 más 8 Me da 43 Ahora Cuando tú quieres Sacar la cantidad Numérica De un porcentaje ¿Tú qué haces? Multiplicas 43% Por X Pues Por el valor General ¿No? 43% De una cantidad X Que no conozco ¿Y sería cuánto? 1290 Por dato del problema Acá está El dato del problema Que es 1290 43% Tendríamos 43 sobre 100 Luego operamos Pasamos El 43 sobre 100 Al otro lado Pero en forma invertida Simplificamos Y obtuvimos Como resultado 3000 postulantes Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución Antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tenemos el cindiente A ver, vamos al cindiente Pasamos a la siguiente página Ya no es la página 18 Sino es la página 19 Voy a colocar esto acá Más ejercicios Página 19 Ya dice En un departamento de control de calidad De un producto se consideran tres defectos Defecto A, defecto B y C Como los más importantes Como lo más importante Se analizan 200 productos Con el siguiente resultado 68 productos presentan el defecto A 72 el defecto B 80 el defecto C 100 productos poseen exactamente Un defecto 20 presentan exactamente Tres defectos Cuantos Tienen solo dos defectos Solo dos defectos Muy bien Es muy parecido a lo que hemos estado haciendo Listo Listo, vamos a ver Vamos a ver Acá lo vamos a colocar en círculos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Listo Los del producto A El producto B Y el producto C Muy bien Eso tiene que ver con los defectos Vamos a ver Dice que se analizan 200 productos O sea, son 200 productos Eso vendrían a ser los defectos Defecto del producto A Defecto del producto C Y acá defectos De producto B Muy bien Para el defecto A Pregunto Para el defecto A ¿Cuántos defectos Tiene el producto A? 68 El producto B ¿Cuántos defectos tiene? 72 El producto C ¿Cuántos tiene? 80 100 poseen exactamente Un defecto Bueno, esto lo vamos a usar al final Y 20 poseen exactamente Tres defectos O sea, 20 iría en el medio ¿Cuántos tienen solo dos defectos? Muy bien Solo dos defectos vendrían a ser Estas partecitas Esas como mitad de ojo O sea Esto, esto y eso Eso vendrían a ser justamente A B y C Eso es lo que te está pidiendo allá Ahora me dan Otro dato Acá yo no sé cuánto vale Bueno Sí sé cuánto vale Vamos a completarlo ¿Cuánto le falta 20 para 68? ¿Quién me dice? ¿Cuánto le falta 20 para 68? ¿Cuánto le tengo que sumar? 48 Muy bien 48 Y le voy a restar El A Y el B Luego En la otra parte Acá tengo 20 ¿Cuánto le falta para 72? ¿Cuánto le falta para 72? 52 52 52 Y le voy a quitar B y C Menos B Menos C Ahora Tengo acá 20 ¿Cuánto le falta 20 para 80? 60 Y le voy a quitar A y C Muy bien Por dato del problema Ojo Por dato del problema Me dice 100 productos Poseen exactamente Un defecto Uno nomás Y acá voy a sombrirlo justamente De color naranja Acá están los que tienen un defecto Serían los paraguas ¿No? O las sombrillitas Como quieran decir Ahí está La suma de todos ellos ¿Me tiene que dar cuánto? 100 O sea 48 Menos A Menos B Más 52 Menos B Menos C Más 60 Menos A Menos C ¿Me tiene que dar cuánto? O Bueno Me tiene que dar 100 Perdón Ahí me hice el problema ¿No? 100 Hay otra forma de hacerlo también Usando todo Vamos a ver Operamos 48 Más 52 Más 60 ¿Cuánto sale la suma? 48 Más 52 Más 60 ¿Cuánto sale? 48 Más 52 Más 60 ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Gracias Tomás ¿Cuánto sale? 48 Más 52 Más 60 160 Muy bien 160 Sí Voy a comprobarlo 160 Ahora Lo que voy a hacer yo Es lo siguiente El A B Todos los que están con negativo Los pasos con positivo Al otro lado Tendríamos Más Acá dice menos A Más A Luego Más B Más B Más C Más A Más C Mira lo que estoy haciendo yo M lo pasa con más Más A Más B Más B Más C Más A Más C Todos pasan al otro lado con positivo El 100 que está sumando ¿Cómo lo pasa al otro lado? Más C Más C Más C 160 Más 100 Más 100 Muy bien Ahora Vamos a operar eso Vamos A más A Pues quiero que medigan cuánto es A más A Más A Más A Más B Más B B más B ¿Cuánto es? Más B 12 C más C ¿Cuánto es? 12 12 Muy bien 12 Ahora Restamos 160 Más 100 ¿Cuánto es? 60 Me da 60 es igual a 2 A Más 2 B Más 12 Lo único que tengo que sacar Es la mitad Le voy a sacar la mitad 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 A todos le saco mitad ¿Cuánto es la mitad de 60? 30 30 Vendría a ser igual a A más B más C Que es justamente lo que me están pidiendo ¿No? Justamente eso es lo que me están pidiendo A más B más C ¿Cuánto vale? 30 ¿Cuánto vale? 30 ¿Alguna pregunta sobre la solución? No Por ahora no hay preguntas Ya está Muy bien Vamos a pasar al siguiente problema Ninguna pregunta ¿No? Vamos al número 2 Creo que aquí Es un poquito más fácil Parece Dice En un grupo de 75 personas 45 son industriales 52 farmacéuticos 53 albañiles Y 5 tienen las 3 profesiones ¿Cuántas personas del grupo tienen solo 2 de esas profesiones? ¿Cuántas personas del grupo tienen solo 2 de esas profesiones? Luego Luego Círculos Muy bien Vamos a poner acá los círculos Es cortito pero peligroso Muy bien Me dice En un grupo de 75 personas 45 son industriales Industriales ¿Cuántos son? 75 ¿No? 45 son industriales Bueno Ah no Perdón 45 Lapsos Brutus Los industriales son 45 Farmacéuticos Farmacéuticos Y 53 albañiles Y 5 tienen las 3 profesiones 5 tienen las 3 profesiones Muy bien Muy bien Me dicen ¿Cuántas personas del grupo tienen solo 2 profesiones? Los que tienen solo 2 Es muy parecido a lo anterior Serían esos 3 ojitos que están acá ¿Sí? Esos 3 1, 2, 3 Esos te ángulos esféricos Vamos a colocar acá A, B y C Y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho en lo demás A ver A ver En el paraguas de la izquierda ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le falta 5 para 45? 40 40 ¿Menos cuánto? Menos A Menos B En el otro ¿Cuánto le falta 5 para 52? ¿Cuánto? 47 47 47 ¿Y qué le voy a restar? Menos A y menos C Correcto Menos A y menos C Luego acá Acá son 53 Pero acá tengo 5 ¿Cuánto le falta a 5 para llegar a 53? 48 Menos B menos C Muy bien 48 Menos B menos C ¿Y ahora qué hago con todo lo que está dentro del círculo? Todo esto lo sumo y lo igualo a 75 40 Menos A menos B Más A Más 47 Menos A menos C Más Más B Más 5 Más C Más 48 Menos B Menos C Y esto es igual ¿A cuánto? A los 75 Al bañil Muy bien 40 Más 47 Más 5 Y más 48 ¿Cuánto me suma todo eso? Sumamos ¿Cuánto sale? Gracias. 140, correcto, a ver, acá salen 95, 100, 140. La suma de todo ello me da 140. Y ahora, menos A más A, menos B más B, menos C más C, ya. Me va a quedar ¿cuánto? Menos A, menos B, menos C, igual a 75. El A, el A, el B y el C, el A, B, C, que están ahí, que están restando, ¿cómo lo paso al otro lado? Sumando. Me daría 65 más A más B más C. Ahora, el 75 que está sumando, ¿cómo lo paso al otro lado? Lo paso a restar. Muy bien. Finalmente, ¿cuánto me daría A más B más C? Finalmente, ¿cuánto me daría esa resta? ¿Cuánto me daría esa resta? 65. 65. Y esa sería la respuesta en la número 2. 65. 65. Muy bien. Entonces, lo que se hizo fue lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Colocó, como me están pidiendo, ¿cuáles, o sea, cuáles, o cuántos, cuántas personas de grupo tienen solo dos de esas profesiones? Tengo que sumar A, B y C. Ya está. Y ahí tenemos todo el resultado. Justamente eso. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Antes de continuar. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Reto. 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 Muy bien A ver quien me dice Razónenlo ¿En qué cifra termina el resultado de 1 por 2 por 3 Tan 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 hasta el número 19 Y todo eso elevado a la 2022 A ver quien me puede decir Cuál es el hermoso resultado de No está difícil Piensen bien Y se gana la primera Gran nota De este trimestre De este trimestre ¿Por qué? ¿Por qué 0? Si justificas Vas a llevar en la gloria ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Voy a poner el número Las razones Lo piensen No está difícil ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. ¿Quién me dice? Es consecutivo a 1 por 2 por 3 y sigue, 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 sigue hasta el 19. Todo eso multiplicado. Y todo eso elevado a la 2022. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién es el valiente o la valiente que me dice? ¿Quién 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 te puede ayudar en el curso bastante de aritmética? ¿Quién me dice? 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 topar con el número 10 porque va a ser 1 por 2 por 3 y por alguna parte te vas a topar con el número 10 entonces yo te hago la pregunta siguiente escuchen encenden la cámara solamente veo 1 no más entonces vas a ver que termine en 10 de acuerdo mira que por acá aparece un 10 ahora yo te digo todo número multiplicado por 10 en que cifra termina si yo multiplico cualquier cantidad por 10 en que cifra va a terminar en que cifra va a terminar razonen a ver si tuviera 12 por 10 es 120 en que cifra termina en 0 15 por 10 en que cifra termina en 0 todo número multiplicado por 10 va a terminar en 0 y ahora digo elevado a 2022 pero mira solamente la última cifra si yo multiplico por ejemplo 40 por 50 0 por 0 0 te das cuenta que si tu a un número que termina en 0 lo multiplicas por otro número que termina en 0 el resultado sigue siendo 0 inclusive este caso mira vamos a ponerlo por acá vamos a ponerlo por acá que pasaría si yo multiplico 17 por 30 si yo multiplico me saldría 910 el número termina en 0 o sea por más de que yo le multiplique por un número que no termine en 0 el resultado siempre va a terminar en 0 si un número termina en 0 y lo elevo a cualquier exponente el resultado final termina en 0 entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes en este reto que hemos hecho ¿no? todo número que termine en 0 obligatoriamente por más de que lo multiplique por una cantidad demasiado grande siempre va a terminar en 0 ¿en qué cifra va a terminar? termina en 0 todo número multiplicado por 10 termina en 0 y todo número elevado a cualquier exponente también termina en 0 la respuesta termina en 0 bueno muchachos eso sería todo con respecto a la clase de hoy ya me pasé dos minutos si nos vemos hasta el día de mañana cuídense bastante